hola amigos como están bienvenidos al canal de vuelta espero que esté muy bien déjenme déjenme dejo poner la luz un poco más clara para poder hacer un review mejor déjenme ver creo que está bien sí bueno amigos como pueden ver en el título del vídeo este vídeo es retrospectiva monster high y comparación vamos más que todo a hablar sobre las primeras ediciones y vamos a compararlas con oh my god mi sed se me estaba en estudio a cosas que pasan cosas que pasan en este vídeo como pueden ver va a tratar de las primeras ediciones y vamos a compararlas también con las muñecas de reboot las primeras ediciones de reput así que va a ser retrospectiva con ver sus reboot algo por el estilo entonces vamos a comenzar como mayor necesito necesito cambiar mi estudio bueno vamos a comenzar con la icónica frankenstein frankenstein por las que no saben no sé si este canal no están familiarizados con las monster high creo que sí porque son los vídeos que más vistas tienen en mi canal frankenstein es la hija del famoso monstruo de frankenstein y esta muñeca fue la primera muñeca que crearon de monster high esta es una versión y hija dorada como ustedes dicen que son las primeras ediciones pero les voy a decir algo las ligas doradas no son las verdaderas primeras ediciones claro que son de las primeras si lo son pero hay personas que siempre andan debatiendo que la liga dorada es la primera que no sé qué no hay muchas variantes de frankenstein incluso alguna variante de frankenstein que tiene que no tiene pestañas que sería el delineador y también algunas liga dorada no tienen él esto es culet en así como de color metálico es otra de metálico así que hay muchas variantes esta muñeca yo la compré cuando salió en tienda en el 2010 aquí en honduras en una tienda que se llama carrion y pues esa fue la primera muñeca con dracula ahora que yo compré yo quería laguna era la primera que yo quería pero cuando yo fui a comprarlas cuando por fin pude tener dinero para una monster high reuní para comprarme dos y quería laguna y a frankenstein pues no estaba laguna entonces pedí a que le compré a dracula ahora y me acuerdo que cuando las abrí junto a mi hermano y fue algo totalmente de otro mundo espectacular porque estábamos totalmente como pueden ver aquí fascinados por los monstruos hay como eran al principio con un cabello de excelente calidad esta muñeca trae un cabello súper suave y bastante un largo perfecto creo yo muy bonito y pues así era monster high y traía estos maquillajes súper marcados los zapatos su outfit todo era totalmente para morirse estos zapatos por si no saben fueron utilizados por primera vez en una muñeca de maicín me encantaban me encantaban porque no sólo venían con eso venían también con mascotas como por ejemplo el de frank y traía esta mascota que es watsy que es su pedigree es extenso porque es de varias razas está hecho de varias razas de perros a los todos es un perro muerto revivido y pues es watsy no sé si es hombre o mujer creo que es hombre por lo que veo creo que es un macho o no sé tal vez sea tenga dos géneros entonces no sé porque es una creación que sólo monstruos hay el papá de frank que puedo crear y venían con su base de su diario una pulsera y les digo eran extremamente extremadamente detalladas no sé si se han dado cuenta que monster high regresó ahorita fue un regreso totalmente inesperado que ya había rumores pero nadie como que sabía que si era real o no y pues de verdad frankie stein es bueno como pueden ver aquí les digo que esta pues creo que tengo dos versiones tengo dos frankies pero no sé dónde está la otra esta trae edición liga dorada y son súper flojas las articulaciones a pesar que yo no juego con ella será que la será que la oh my god acabo de arruinar mi frankie primera edición acabo de arruinar mi frankie primera edición la voy a dejar ahí porque tengo que tengo que arreglarla pero la dañé ahorita quien le revió oh my god lo siento frankie ahí te voy a poner algún cuerpo algún cuerpito voy a ver si puedo porque sólo está como descosturada no quiero enseñárselas porque siento que si se las enseño podría podría dañar más el hilo y sólo creo que sólo tengo que ajustarlo un poquito oh my god ya no debo tocar esta muñeca wow las primeras ediciones tenían bastante problema por ejemplo una primera las primeras ediciones para mí son las que las que de verdad sólo se zafa el brazo porque ya después incluso tengo otra liga dorada por ahí que las ediciones son de que son de las articulaciones son de clic esta no está solo los zafas y lo deslizas y esto era un mayor una de las mayores quejas al principio de la franquicia porque las mamás no querían comprar más monster high porque sus hijas venían y perdían las manos y tenía una muñeca tunca o sin brazos y pues las entiendo pero igual yo nunca vi estas muñecas para niñas yo las miraba como para un público más maduro pues aquí les voy a mostrar la muñeca francis de in the reboot que es ésta totalmente algo diferente como pueden ver aquí oh my god me siento más muy francis espero no haberla dañado tal vez sólo estoy viendo mal pero no voy a tocar porque pueden ver que la que la página está bien floja ahorita y creo que la dañé ahorita en la review bueno eso no es un review la verdad esto es una comparación con una retrospectiva porque yo no voy a ponerme a decirles que que trae el caballo así que trae esos zapatos y porque ya han visto reviews yo no entiendo sus youtubers que hacen reviews de muñecas del 2010 cuando ya salieron o sea si quieren hay que hablar de las muñecas hay que algo nostálgico para hacer un review cuando ni siquiera cuando ni siquiera la tienes en caja hay por favor y pues aquí está frank y la primera edición hermosa perfecta divina de la muerte y aquí está esta versión que es la versión de reboot odié su cartera cuando salió porque como pueden ver la primera edición traía esta cartera que yo pensé cuando yo cuando yo abrí mi muñeca de monster hype la primera que vi fue frank y la cartera no no pensé y la tuve después como una semana draculaura porque sentía que iba con draculaura y pensaba que era de draculaura el bolso y no draculaura venía con una con una no con esta esa cartera es del draculoker creo pero según yo era el bolso de draculaura y la tenía draculaura así cuesta en mi estantería pero no la más en la bolsa final como la semana descubrí que era la de frankin y pues esta es la de frankin stein primera edición súper bonita icónica creo que incluso sacar un bolso real de esto para las niñas y esta es la triste la triste nueva bolsa de franki en el reboot se ve que trae detalle quizás hubieran pintado los detalles hubiera sido muy bonita pero me dieron este pedazo de plástico nada más su uniforme de franki es icónico muy bonito muy a lo estilo tattoo de en el vídeo de all the things you said y el otro el otro ya deja mucho que desear y otra cosa que que no me gustaba es que aquí era pueden ver el largo de la falda es súper cortito y aquí es como que bien largo bien aniñado los cuerpos también cambiaron son eran eran más gruesos que los originales más del más más estilo más estilo de verdad pero creo que son los mismos y pues pues bueno algo también estamos la muñeca original no traía nada de rubor o de blues en el en el en su carita y ya la nueva trae estos intentos de 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 blues aquí a mí la verdad yo no detesto el reboot pero sí me molestaba la el bajón de calidad porque las caras no son tan malas siento yo traía su hora no me vayas a dañar más review dios mío es que tengo mi tengo mi estudio sin sin una base que tenía atrás y por eso se está viniendo abajo entonces creo que tengo que solucionar esto después de esta comparación y pues bueno ya esta es la franja y mi versión vamos a pasar aquí para que venga la siguiente y la siguiente vamos a contamos vamos a pasar con draculaura draculaura pues ya es la hija de drácula hoy obviamente lo saben draculaura totalmente articulada hermosa divina es preciosa la primera edición no es mi draculaura favorita porque mi favorita siempre va a ser la skulls out porque es divina preciosa y la versión de draculaura de reboot es oficialmente mi muñeca menos preferida de monster high porque porque pues ustedes pueden ver ustedes pueden ver aquí como como su rostro cambió drásticamente esto era súper hermoso y esto era ya y a pesar de que me gustaron mucho draculaura de reboot o sea aquí tenía esta caderita transparente aquí traía este pedazo de plástico aquí traía este revuelito de encaje aquí traía el plástico no traía esa pulsera no la traía originalmente creo que esta es de otra draculaura su bolso es esto este bolso hasta este bolso de una versión de draculaura económica del draculaura que es mucho más bonito que esto pero bueno pero bueno los zapatos me gustan me gustan los zapatos el color y el diseño solo que no no le dieron detalle creo que si le hubieran pintado esas alas en negro hubiera sido más bonito y el corto no hubiera sido negro tampoco esta oracular yo le añadí estas fishnets aquí estas mallas pero originalmente no las trae al igual que no trae ese ese esa pulsera y que es la misma pulsera que trae la primera edición de Elizabeth nada más que en azul celeste y pues les digo el cabello daba mucho que desear pueden ver aquí que hermoso esto largo rosado abundante sin pegamento y esto esta vez no trae pegamento no trae pegamento pero si se pueden ver en la cámara como y eso que yo no las peino trae un cabello bien como reventado y las primeras ediciones de reboot no fueron muy bonitas entonces vamos a echarle un vistazo último a la la culabra primera edición su uniforme o especie de traje a sus zapatos eran un súper que son los zapatos más icónicos y más populares de monstruos hay muy bonitos miren qué detallados a su base de la rosada porque se acuerda que mostrar al principio traía como que las bases de acuerdo al personaje es la señorita Claudine Wolf y Claudine Wolf es uno de mis diseños favoritos de muñeca me encanta como lograron traspasar convertir a una muñeca en la hija del hombre lobo con estas orejas yo me acuerdo que cuando yo compré yo empecé que iba a comprar a Claudine porque me encantaba yo quería una que tuviera como que orejitas o cuernos y todo y Claudine era la que quería al principio pero luego me enamoré de Frankistein cuando la vi en persona y pues compré a Frank y a Draculaura quería Laguna también quería a Claudine Laguna al final no estaba Laguna al final no compré a Claudine siempre compré a Draculaura y a Franky y bueno trae este bolso muy bonito porque bueno ya ustedes ya han visto millones de veces esta muñeca pero hay que recordar lo hermoso que era totalmente articulada esta muñeca también a ver si es liga dorada también como pueden ver ahí es una liga dorada pero les digo la liga dorada no es en realidad lo que representa una primera edición una primera edición puede ser una liga dorada si también puede ser una negra pero siento que las primeras ediciones son las que de verdad como esta porque yo las compré cuando salieron de verdad solo tenías que jalar el brazo y ya se miren ya se quitaba y cuando lo insertabas de nuevo no hacía click porque estas eran las verdaderas primeras ediciones las primeras que fueron producidas en el mercado ya luego por tanta quejas de los papás que las muñecas se quedaban sin brazos y sin piernas ya solucionaron lo de las articulaciones de click me encantan sus zapatos sus botas me fascina me encantan las muñecas siempre las muñecas que traen calcetas son para mi un plus y me encanta que su falda es súper corta muy bonita claudín todo el mundo decía que era la que tenía el mejor cabello pero para mí es la que traía el peor cabello de las primeras ediciones pero bueno claudín era la que era la que traía el mejor cabello para muchas personas pero para mí no para mí siempre fue frank y cleo draculaura claudín y claudín laguna no me gustaban el pelo no sé por qué laguna era un desastre y pues bueno aquí está la versión de el reboot que yo la verdad la veo muy bonita aquí sí aquí sí el reboot lo hizo muy bien porque trae este pelo que este pelo es súper como como ondulado y trae ese mechón morado este shocker no lo trae y tampoco trae ese cinturón yo se lo añadí pero pero trae piezas separadas como este abrigo obviamente la calidad del abrigo aquí trae solamente este este peluchito aquí intento de pelucha aquí está muy bien afelpado parece se parece mucho a la claudín de lo fashion bastante la moda del estilo y trae este animal print que es muy característico de claudín pero es un pantalón los zapatos de nuevo súper sencillos nada de detalle pintado pero tienen detalle está ahí me gustó mucho que claudín pusieron esto este detalle del pelo aquí para que porque es una mujer lobo y le trae también en las brazos y aquí la primera edición también de claudín les quiero decir que por si no lo saben trae manos porque esta es una primera primera edición trae manitos de cleo así y frankisen ya luego cambiaron a garras y aquí en el reboot le pusieron hasta bellitos pero ya después pueden ver que trae garras y pues es más lógico porque como una mujer lobo su maquillaje aquí es perfecto en esta edición es como morado con bríos escarcha ay súper precioso si claudín volviera a monster high yo sería perfecto que le pusiera un highlighter porque es claudín ay sería excelente y pues bueno pero no me desagradaba la versión de reboot de ella me encanta me gusta me gusta que le pusieron como que más empeño a las a la segunda wave del reboot que fueron claudín cleo y laguna pues bueno claudín a mí me encanta me encanta su personaje y me gusta que siempre para mí fue una muñeca de la comunidad lgbt yo la miraba y claudín para mí está muy inspirada en lo que es las drag queens siempre que veo a claudín yo pienso en una drag queen ahora vamos a continuar con la muñeca que yo quería al principio que no estaba que es laguna blue una de las muñecas más difíciles de conseguir desde que inició monster high no sé por qué a laguna blue no le sacaron reedición en los original favorites porque a todas a frankie a claudina drácula ahora le sacaron revisión díganme si ustedes todavía conservan la flor de laguna yo sí la conservo del vino porque yo creo que te cuido las muñecas y pues ahí está desde el primer día esta es la laguna la primera edición la carísima la diva la caballota todo todo ella preciosa me encanta me encanta laguna yo cuando la vi a mí siempre a mí me encanta o sea todo niño gay siempre se identificó con misty de pokémon yo era una entrenadora de pokémon de agua y cuando salió la buena edición yo quiero porque de agua porque de agua y me encantó las sirenas y eso todo y me parecía súper bonita me parecía súper pescadita muy bonito recordaba gold in the pokémon y su maquillaje de vuelta muy bonito que trae esa esa sombra brillante como pueden ver en la cámara trae esa florcita todas las piezas son separadas y como les digo el pelo no era el mejor es como entonces es raro el pelo de laguna como esponjoso y y pues trae estas mallas y las aletas era algo también que se le quita fácilmente y las niñas las perdían pero la verdad yo no las tengo sostenidas a la base que de verdad yo digo que estas muñecas son para coleccionistas porque yo no las tengo atadas con nada y no sé no sé no se caen por si juegas y no eres cuidadoso la vas a perder a ella siempre la tengo con su mascota porque en su bolsa cabe su mascota y fue súper bonita me encanta laguna blue me encanta su joyería me encanta todo de ella mostrar la laguna del reboot la laguna básica de reboot que es esta hermosura que está aquí es muy bonita la florcita yo se la puse porque quería que ella que tuviera también una flor en el en el pelo pero la laguna de reboot para mí es muy bonita creo que es incluso el cuerpo de esta laguna es mucho mejor que el de esta lo único que no me gustó es que le quitaron los que le las como aletas que trae aquí en las manitos no sé si pueden si pueden ver a lo que me refiero o sea tienen esas como cosas translúcidas aquí y aquí no pero siempre las trae siempre trae un poquito de aletía y del coso trae la misma pulsera creo y no no es la misma pulsera es un poco más delgada pero es muy similar a la que está la primera edición el outfit también es muy similar trae también su juli solo que no se lo tengo puesto porque me encanta el pelo de esta laguna más que de la primera edición porque no trae nada de producto en el cabello y es muy estarán este muy trae bastante de excelente calidad y y pues si su cara también no cambió tanto y creo que su cara se ve hermosa en el reboot creo que es muy bonita y trae esos chores también inspirados en la primera edición y pues les digo no fue tan mala solo que lo único que no me gustó es que el traje esto es una sola pieza aquí todo es separado en los zapatos de laguna blue tampoco tienen bueno algo que sí me encanta es que aquí tiene como escamas en la nueva versión y aquí no aquí es más sencillo es simplemente piel lisa y las aletas son de un color más oscuro que es el translúcido y no se estafan no se estafan solo tienes que hacer mucha fuerza para quitarle y hacer clic para ponerlo de nuevo los zapatos de laguna primera edición son estas sandalias y los de esta trae a estas zapatos que me encantan me encantan de hecho tengo yo otro par porque me gusta ponérselo a otras lagunas porque son súper bonitos sólo que no tienen detalle de pintura ni nada pero aún así me gustan mucho y pues bueno creo que luego me comenten en los comentarios cuál fue la que mejor les sentó el reboot yo creo que fue a laguna de verdad y pues bueno vamos a pasar con ya la diva la reina de reinas que es cleo de nil porque para mí cleo de nil es una de las muñecas que yo más sentimientos encontrados tengo porque al principio yo no la quería yo dije nunca voy a comprar no me gusta no le encuentro gracia parece una maicín y no no parece una maicina en realidad pero era la monstruo que más podíamos más o sea le quitaban la ropa le ponían una ropa de braz y podía pasar por una maicín o por una humana pues porque no trae ninguna característica del monstruo lo único que tiene es que el maquillaje es es como que más oscuro pero es muy bonita y a mí me encantan las muñecas con tinsel pues porque yo soy un coleccionista de mi pequeño pony y estoy acostumbrado a lidiar con esto y es hermoso el cabello de la primera edición luego sacaron una reedición a cleo y fatal le quitaron tanto detalle yo pues tengo dos versiones de la primera edición las dos son las dos son unidad dorada solamente que una es de click y otra vez de que se zafa creo que esta es la que trae que se zafa así está la que trae que se zafa sólo se desliza el bracito no hace click pues si me encantaba de creo que no le pusieran estos ventajas así aquí así como que suelto los trae también aquí en los pies porque la eso la hace ver creo que más monstruosa porque es una momia y sus zapatos son estos son súper detallados como esos ventajas podridos y siempre pensé siempre me gustó pensar que toda la piel debajo de creo debajo de este ventajas estaba podrida porque una momia y apesta y todo pero ella es la más anciana de todas tienen no sé cuántos años no me acuerdo pero me encanta que lo de ni lo creo que es definitivamente mi segunda muñeca de mostrar hay preferida después de rochelle pero ahorita creo que con las gemelas nuevas que han sacado de la del payaso de eso no sé que es amigos quien las compró yo no pude comprarlas madrugué su vez 50 minutos antes no pude y pues aquí les muestro la clave de reboot que es también preciosa su cara es hermosa hermosa y algo que me gustó que fue que le pusieron la piel como mucha gente decía que no le gustaba porque estaba como que daba la impresión que tenía la piel quemada o con cicatrices pero a mí me gusta sólo que creo que creo que me hubiera gustado que hubieran pintado los ventajas así como le pintaron los zapatos en la primera edición y me gusta que trae bastante joyería me gusta su carita la se ve súper joven como pueden ver también tiene ventajas aquí en la piel pueden verla la la clásica no trae ventajas pero es muy bonita sus zapatos también son creo que los más bonitos porque traen detalles tienen esos detalles de pintura aquí trae esos ventajas de momia muy bonita se parece bastante al estilo como que la básica con la de school south me encanta que trae su tiara que es algo muy importante en creo trae su joyería es muy bonita creo sus y bueno el cabello es más corto y como pueden ver es súper súper corto y como tecrafilado creo o mal cortado la primera edición es largo y bonito perdón y pues bueno este vídeo va a estar bien largo si esta es la gulia y el primera edición hermosa esta fue un regalo de mi novio porque gulia yers no llegó a carrion honduras y yo la compré como al año que salió y me la regaló mi novio fue un regalo de mi novio y tiene sus lentes así tiene los ojos como hundidos de porque es una zombie es un zombie es súper inteligente es muy bonita es una de las muñecas también más caras y más difícil de conseguir dicen que hay una versión que trae estarán que algún día la puedo conseguir la voy a comprar porque el caneca lo no soy muy fan de él pero y su cara es súper hermosa puede quitar los lentes para que puedan ver ella incluso se ve mucho más fiers que creo se ve más más beach que creo tiene un rostro impresionante de verdad gulia yers tiene un rostro yo soy muy fan de gulia me encanta su rostro es súper bonita me encanta esto de este detalle aquí en las mallas es que es preciosa gulia incluso su cartera era la que más me gustaba de las primeras ese monstruo mix es como un cassette es súper bonita sus botas son icónicas esta muñeca es y lamentablemente vamos a hablar de algo aquí que vamos a mostrarle la muñeca que reemplazó que fue una viana que fue mónica de que mónica de que es una muñeca muy hermosa también y al principio todo el mundo mónica jobs decían que era el nombre cuando salió el prototipo de la muñeca y al final descubrimos que no el prototipo que no era prima o hermana de gulia sino que era un nuevo personaje y luego quitaron a gulia de la franquicia no lo volvimos a ver nunca más bueno que éste esta es mónica fue la que reemplazó a gulia en zombie en monstruo high y pues es muy hermosa me encanta que tiene me encantan las muñecas que tienen la mirada como viendo del lado porque sabemos con más vida con más personalidad y bueno la piel de mónica no es gris es como un morado grisáceo pero yo definitivamente prefiero a gulia porque pues es muy hermosa su paleta de colores su personaje era súper súper interesante porque no hablaba la sólo zombi y mónica a pesar de que es una muñeca muy bonita su personaje creo que no se le puede comparar con gulia y a gulia ya no quieren dar los lentes entonces vamos a ponerla por acá para que les se me caiga los lentes y pues bueno esta es la villana es una bien es una muy buena villana porque de verdad es mala hizo cosas en el reboot que yo digo que casi o sea quería matar a harie quería matar a tash y pues bueno ahí es muñeca no es aquí se las muestro rapidito para que la vean no voy a hablar mucho porque ya han visto seguro han visto en mis reviews de esta muñeca aquí sólo estamos hablando que cómo eran y cómo y cómo terminaron y vamos a pasar con la última de las muñecas que quiero hacerles una comparación y voy a hacerlo porque esta muñeca es otra muñeca muy fuerte y muy importante en monstruo high que es espectra wonder guys esta muñeca fue eliminada totalmente por este personaje que está aquí que es ari huntington ari huntington pasó pasó incluso a ser más principal que espectra en porque espectra era como que principal pero no tan principal no mirábamos mucho espectra como miramos de ari huntington ari huntington muchas muñecas y era una de las seis principales ahora y pues bueno yo amo ari huntington de verdad es una de las muñecas que más amo creo que también estaría en mi top 10 de muñecas favoritas de mostrar hay porque me encanta lo siento me gusta mucho pero también me gusta espectra y pueden ver aquí como estos cabellos son totalmente diferentes este es como que un púrpura rosa y este es un rosa más morado con con lila su rostro es totalmente diferente y el dato curioso espectra wonder guys se suponía que iba a ser espectra bull huntington y luego salió ari huntington y pues puede ser que estén relacionadas en el universo de monster high en el universo secreto puede ser algún día pero no lo creo creo que ari huntington no volverá a ver nunca más a la luz incluso hay una muñeca de ari huntington que no está la luz que era perfecta y hermosa pues porque esta muñeca definitivamente ha sido la muñeca más odiada en toda la franquicia de monster high pues porque quitó a espectra y la gente la odiaba porque quitó espectra y era una copia de espectra sus zapatos son muy parecidos muy parecidos y creo que de verdad me gustan más estos pero estos no traen detalle porque estos son muy bonitos y todo y son icónicos también y me gusta que está es transparente está ari huntington es no es transparente la verdad no sé por qué pero estos zapatos si les pintaran esas cadenitas esos detalles en plateado y aquí plateado también serían mis favoritos pero esta le gana porque tiene detalles y pues trae cadenas de cadenas reales no trae cadenas como que impresas o dibujadas pero nada se compara con espectra espectra es una muñeca súper hermosa importante y me atrevo a decir que creo que es la muñeca más gótica que hay en monster high más oscura que más se ve emo gótica creo que franqui también pero pero espectra es un caso más aparte es más no sé miren qué hermoso que vamos a tomar un momento para para que la puedan apreciar bien súper bella divina divina de la muerte bueno y poder pues ya amigos para finalizar cuéntenme cuéntenme qué les parece a ustedes tiene las primeras ediciones las tienen cuáles cuáles tienen cuáles no tienen comenten porque saben que me gusta comer conversar con ustedes en los comentarios creo que trato de responderles a todos a mí me gusta practicar con los seguidores que tengo que no sé que tengo no tengo ni los mil seguidores todavía pero algún día algún día voy a llegar a eso y me despido amigos de ustedes a sólo si cuéntenme que cuéntenme si lograron obtener las muñecas collector yo la verdad madrugué y todo por para poderlas tener y no pude tenerlas me dio coraje porque me desperté súper temprano y no pude no pude no pude porque alguien se me adelantó y se me adelantaron por segundos pues porque estaba a las 8.50 parece que las muñecas fueron como equilibradas a las 8 y 59 o las 8 y 55 tal vez un minuto antes de minutos antes yo no alcancé espero alcanzar la preventa o la venta este 30 porque de verdad muero por esas gemelas la muñeca de eso también me encantan pero sí sí corro la suerte de tener aunque sea alguna ojalá que diosito me dé la muñeca de las gemelas porque de verdad las amo las tengo en la mente 24 7 quiero tenerlas quiero añadirlas a mi colección amigos y pues bueno amigos esto fue hot dollies en su nuevo nuevo vídeo de retrospectiva de monstruos hay primeras ediciones contra las reboot de verdad aquí está mi vida nostalgia mi amor mi pasión mi verdadera reina las muñecas perfectas porque digo habrá miles de muñecas puedan venir y llegar nuevas pero yo creo que nadie nunca va a quitar a monstruos hay de mi corazón porque pues monstruos hay te te incita a ser tú mismo a ser único a ser un monstruo ser diferente aquí que todas sus imperfecciones son válidas y son hermosas o sea perfectamente imperfecto y vamos a ver qué más les subo en esta semana yo estoy subiendo bastante contenido de monstruos hay por 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 el combate ha sido de regreso el regreso triunfal de esta línea de muñecas espero que todos podamos conseguirla el 30 de este mes para halloween pero por lo que escuché creo que las vistas van a ser limitadas también y espero que todos los amantes de monstruos hay podamos conseguirla y por bueno eso fue todo de la like al vídeo suscríbase del enrique la campanita y pues compartan este vídeo se les gustó en todas sus redes sociales sigan ministra y hasta la próxima amigos y recuerden si tú se único se tú mismo sea una monster hay adiós